Aguililla, Michoacán. Por medio de un helicóptero trasladaron víveres al municipio de Aguililla, para los elementos desplegados en la zona. Pobladores señalaron que las carreteras que comunican a Aguililla, fueron trozadas de nueva cuenta tras los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales. Horas después del arribo del helicóptero, se registraron enfrentamientos en la misma localidad, según informaron, los enfrentamientos ocurrieron la tarde de ayer, cuando un grupo de sujetos fuertemente armados arribó a la zona y inició la agresión contra el grupo contrario. En las redes sociales habitantes difundieron los vídeos de los enfrentamientos y solicitaron la intervención de los elementos, a los cuales acusan de resguardarse en el cuartel, sin impedir que los grupos se enfrenten. Hasta el momento se desconoce el saldo del enfrentamiento de ayer en Aguililla. Gracias por ver el video. Gracias.